Bienvenidos a Florida Global University, nuestra misión, tu futuro. El Master of Business Administration, Major in Professional Coaching, es un programa diseñado para profesionales de diversas disciplinas que deseen mejorar sus conocimientos y habilidades empresariales para un mejor desempeño en un mundo de mercados globalizados. Este posgrado hace énfasis en la gestión de las finanzas corporativas y el manejo de inversiones, así como en la gestión de finanzas globales. El egresado de la Maestría de Administración de Empresas, mención Coaching Profesional, posee competencias para desarrollarse exitosamente en actividades vinculadas a la optimización de la gestión de capital humano y resolución de conflictos. posee destrezas como líder de equipos de trabajo de alto rendimiento y excelentes habilidades de comunicación y para el trabajo en equipo que le permite diagnosticar problemáticas de efectividad y definir estrategias de resolución de conflictos que abran posibilidades de crecimiento organizacional, grupal y personal. Para más información visita online.floridaglobal.university y universidad.